J Papi Men, el negocio Peter Manjarres, esta es mi declaración Mi amor, no aguanto más, esta es mi declaración Hoy te voy a decir, si, 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 que yo no aguanto, no, 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 no Enamorado estoy de ti, de ti, esta es mi declaración Hoy te voy a decir, si, 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 que yo no aguanto, no, 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 no Enamorado estoy de ti, de ti, esta es mi declaración Yo soy quien te manda flores, quien te pone serenata Quien te deja chocolates en la puerta de tu casa Yo de ti me voy enamorado, ilusionado, soñando Con tu cara bonita, tus ojos, tu risa, todo, 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 todo Te lo juro que cuento las horas pa' estar a tu lado, a tu lado Y por eso me atrevo a decir que no aguanto, esta es mi declaración Hoy te voy a decir, si, 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 que yo no aguanto, no, 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 no Enamorado estoy de ti, de ti, esta es mi declaración Rafa Bejarano y su consentido, Juan Diego Y todo el mundo, arriba Valerín y Andrea, la siguiente de César Alcina Y esto lo baila Juan Manuel Arrase con Andrea Y Lico Paloma y Ben Concaro Don Alejandro Andrés Otero Bien, hermanito Ya te lo dije, si, 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 que yo no aguanto, no, 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 no Me siento tan feliz, feliz, feliz Esta es mi declaración Quisiera salir contigo, dedicarte mil canciones Para que goces conmigo, bailando como a la noche Yo de ti vivo enamorado, ilusionado, soñando Con tu cara bonita, tus ojos, tu risa, todo, 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 todo Te lo juro que cuento las horas pa' estar a tu lado, a tu lado Y por eso me atrevo a decir que no aguanto, esta es mi declaración Hoy te voy a decir, si, 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 que yo no aguanto, no, 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 no Enamorado estoy de ti, de ti Esta es mi declaración Mario Henao y todos mis vecinos Tú me fascinas, tú me enloqueces Y yo te entrego todo, 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 todo Eres divina, preciosa Esta es mi declaración Y en cómputa, Pablo Hernández y Leo Garcina Tú me fascinas, tú me enloqueces Y yo te entrego todo, 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 todo Eres divina, preciosa Esta es mi declaración Me toca a mi compadre Con su permiso J-POP Esta es mi declaración Si tú eres mi tentación Yo quiero de eso por solo un beso Ay, ¿quién no haría yo? ¿Quién dejaría el reggaetón? Todo el deshidro Eso se embuste pa' que te asustes Como te amo yo Ay, Dios mío J-Balvin, man El negocio Peter Manjarres Tu número uno J-Balvin, man Gracias, papá You know El negocio Peter Manjarres J-Balvin J-Balvin